El mandatario capitalino, José Ramón Amieva, dijo que en los eventos del gobierno de la Ciudad de México ya no habrá decanes o promotoras, medida que busca combatir estereotipos respecto a los roles de la mujer. Vamos a promover que al interior de todos los eventos del gobierno de la ciudad o donde participe el gobierno de la ciudad, existan presidiums con igualdad de género, dijo Amieva. Lanzamos un oficio circular en donde viene previsto que en ningún evento del gobierno de la ciudad, van a existir lo que en su momento se denomine decanes o promotoras. Esta función se tiene que eliminar y no va a implicar el cesio o el despido, al contrario, tenemos que generar el desarrollo de la potencialidad del empoderamiento de las mujeres, agregó. Amieva no precisó cuántas mujeres trabajan como decanes o promotoras en el gobierno capitalino. Nosotros vimos que no existe en el tabulador una función que determino que sea denominada como decano promotora, pero lo que sí hemos visto en la realidad, es que en muchos eventos hay personas mujeres que las utilizan para ese fin. Entonces, ya se va a acabar, apunto. Más noticias en MSN y Avalancha de Lodo sepunta Casa Noag, saca las noticias del día que debes leer.